¿Cómo se hace la segmentación de una palabra? Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace la segmentación de una palabra. En un vídeo anterior vimos el tipo de palabras que podía haber y ya sabéis que las dividíamos en cuatro tipos. La simple, que es sólo una raíz y no lleva ni sufijos, prefijos, ni morfemas. La derivada, que es la que lleva o un sufijo o un prefijo. La parasintética, que lleva sufijo y prefijo a la vez, pero debemos hacer combinaciones para ver si es parasintética o derivada. Y la compuesta que está formada por dos raíces. Como veis, la parte principal siempre de la palabra es la raíz. La raíz o lexema es la parte que no cambia, es invariable. Y a esta raíz le podemos ir añadiendo piezas, como el prefijo o el sufijo, donde podemos encontrar infijos, que serían morfemas derivativos, o los morfemas flexivos de género y número. Para ello tenemos que tener siempre muy claro de qué palabra procede, o la palabra simple de la que procede la palabra que tenemos, que nos va a ayudar mucho a adivinar lo que es la raíz. Por eso, el primer paso siempre es ver qué palabra simple es proveniente de la palabra que tenemos. Después, una vez que ya sabemos cuál es la raíz, es más fácil ver qué tipos de morfemas tenemos. Infijos, flexivos, derivativos, ¿vale? Y lo último sería combinar, hacer combinaciones. Porque, al hacer las combinaciones, si las combinaciones que hacemos no forman una palabra con sentido, tendríamos una palabra parasintética, y si una de las combinaciones que tenemos tiene sentido, sería una palabra derivada. Y veréis que ahora lo vamos a ver aquí, y es bastante sencillo. Bueno, en demoniado tenemos que ver de qué palabra viene palabra simple, y ya sabéis que sería demonio, ¿vale? La palabra simple sería demonio, la ponemos debajo, que nos va a ayudar hasta dónde está el límite, es decir, dónde cambia. Como veis, ya hemos sacado la raíz. La raíz sería esto, ¿vale? Y ahora tenemos que ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, aquí esto sería un prefijo, y aquí dentro tenemos dos tipos. Tenemos el morfema, aquí sería un infijo, ¿vale? Que nos ayuda a hacer la palabra derivada, y nosotros podemos decir endemoniada, ¿vale? Por lo tanto, este sería un morfema flexivo de género. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer las combinaciones para ver si es parasintética o derivada. Mirad, nosotros la primera combinación que haríamos sería coger el prefijo y la raíz. Esa sería nuestra primera combinación. Y sería endemoni. Y como veis, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Endemoni. Por lo tanto, esta primera combinación no nos sirve. Y luego la segunda sería coger a partir de aquí, es decir, de la raíz y su sufijo. Y se nos queda demoniado. Y demoniado tampoco tiene sentido. Por lo tanto, estamos ante una palabra parasintética. ¿Vale? Y así es lo que tenemos que hacer en todas las palabras. Vamos a ver ahora este ejemplo para que veáis la diferencia entre una parasintética y una derivada. Incuestionable viene de cuestión. ¿Vale? Y como veis, sería hasta aquí y hasta aquí. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el prefijo y aquí tendríamos el sufijo formado por un morfema derivativo. porque no podemos transformarlo en femenino. O sea, no podemos decir incuestionable. ¿Vale? Entonces aquí sería la raíz y como veis tenemos esto, prefijo y el sufijo ahí. Vamos a hacer las combinaciones. La primera sería incuestión. Incuestión pues no tiene sentido. ¿Vale? Y ahora la segunda sería cuestionable. Y como veis, cuestionable sí que tiene sentido. Esta es no y esta sí. Pues como una de las combinaciones tiene sentido, estamos delante de una palabra derivada. ¿Vale? Esa es la diferencia. La parasintética hacemos las dos combinaciones, ninguna tiene sentido. En la derivada una de las combinaciones tiene sentido que normalmente suele ser cuando cogemos la raíz y el sufijo. ¿Vale? Ahora vamos a ver este tipo rompeolas. Como veis sería hasta aquí y como ven lo forma dos raíces. Tenemos rompe de romper y olas de ola. ¿De acuerdo? Y además esta tiene un morfema flexivo de número. ¿Vale? De género no tenemos porque no podemos decir olo. ¿Vale? Por lo tanto, al ser romper más ola estamos delante de una palabra que es compuesta. Ya que tenemos dos raíces. Esta sería la raíz uno y esta sería la raíz dos que a su vez tiene un morfema flexivo de número. Ahora, afilador viene de filo. ¿Vale? Vemos aquí filo y como veis sería hasta aquí. ¿Vale? y todo esto sería aquí sería su morfema derivativo que lo podríamos con este infijo y este sufijo que se utiliza para formar profesiones. Y luego aquí tendríamos el prefijo. ¿Vale? Ahora, ya tenemos la raíz, tenemos aquí sus dos componentes en el sufijo y luego aquí el prefijo. Vamos a ver cómo las combinaciones que podemos hacer. La primera sería afil y no tiene sentido. Hacemos la segunda cogiendo la raíz y su parte de atrás y sería filador y filador tampoco tiene sentido por lo tanto estamos delante de una palabra parasintética. ¿De acuerdo? Ahora mirad vamos a saltar un poco el orden y nos vamos aquí. Cuerda como veis cuerda es todo una. Entonces podríamos decir que la raíz va hasta aquí y porque esto es un morfema flexivo de género. ¿Vale? Y aquí os dejo la cuestión. ¿Qué diríais? ¿Que es simple o es derivada? ¿Vale? Ahí os lo dejo. Vamos a la siguiente y tenemos apalabrado. Ya sabéis que apalabrado viene de palabra. ¿Vale? Y entonces tenemos que hacer hasta aquí. Y veis tenemos la raíz aquí aquí tendríamos el prefijo y aquí tendríamos un infijo morfema derivativo y aquí tendríamos el morfema flexivo de género porque podemos decir apalabrada. ¿Vale? Ahora hacemos combinaciones. Cojo la primera combinación y sería apalabra. Como veis la primera combinación pues no tiene sentido y la segunda sería palabrado y sigue sin tener sentido. Por lo tanto es parasintética. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer la última para que no se haga el vídeo muy largo que es la de desmotivación. Ya sabéis que desmotivación viene del verbo motivar y ya sabéis que cuando tengáis un verbo tenemos que quitar el er o ir por lo tanto la raíz va a ser hasta la v y aquí tenemos su prefijo este es el prefijo su raíz ¿Vale? Y aquí sería acción que es el morfema derivativo ¿Vale? Vamos a hacer las combinaciones la primera sería desmotiv pues no me no tiene sentido desmotiv y la segunda sería motivación y esta sí que tiene sentido motivación pues por lo tanto al tenerlo sería estamos delante de una palabra derivad ¿Vale? Os dejo como reto esto y ya sabéis siempre el truco para hacer más fácil y descubrir cuál es la raíz es poner debajo la palabra simple de la que proviene una vez puesto esto ya sabéis cuáles son las piezas que puede llevar puede llevar sufijo puede llevar prefijo puede llevar morfema y ya sabéis una vez que hemos identificado todas sus partes hacemos las combinaciones para ver si es parasintética o derivada ya sabéis que si las dos combinaciones no tienen sentido es parasintética y si una de ellas tiene sentido sería derivada como hemos visto en estos casos ¿Vale? ahí lo tenéis y todas las palabras que hemos hecho aquí os dejo unas cuantas sanatorio telefonista lunizar aterrizar cortaplumas cortametraje desnatado dormilón encarcelar fácil fortaleza ensuciar ilógico interés invencible y pluriempleo para que las analicéis ¿De acuerdo? cualquier duda que tengáis lo dejáis en comentarios o luego me preguntáis en las clases ¿De acuerdo?